Me diste tu color, terracota y cedroso Me heredaste también las líneas de tus ojos La estatura pequeña y un corazón grandioso Que saca fuerza y fe de ceniza y rastrojos De ida y vuelta y sola anduviste el oriente Pa' darle un horizonte al nuevo ciudadano Que como primeriza llevabas en tu vientre Luego me diste a luz y seguimos rodando Madre querida, madre guerrera Madre sencilla, madre soltera Madre oye el canto, te lo dedico Madre te amo, madre te admiro Fuimos de un lado a otro, huyendo de un destino Que nos negaba todo y un domicilio fijo Y mis grandes recuerdos, mis memorias de niño Solo salgo donales en puente de oro en el río Los años han pasado y atrás quedó la aldea Fue una gran bendición sobrevivir la guerra Que hoy en tierra extraña que aprendiste a querer No te olvidas del suelo que un día nos vio nacer Madre querida, madre guerrera Madre sencilla, madre soltera Madre oye el canto, te lo dedico Madre te amo, madre te admiro Madre querida, madre guerrera Madre querida, madre guerrera Madre sencilla, madre soltera Madre oye el canto, te lo dedico Madre te amo, madre te admiro Madre querida, madre guerrera Madre sencilla, madre soltera Madre oye el canto, te lo dedico 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 Gracias.